...puestas, vea un momento en tu vida que te hubiera afectado, donde estás chica o estás grande, de muy profundo. Permite que tu espíritu te lleve a través del tiempo. Permite que te lleve a través del espacio. Para tu espíritu no hay fronteras, no hay límite. ...de muy profundo. Ahora yo voy a empezar a contar del 1 al 5. Con cada número irás cada vez un poco más profundo. ...más, más, más profundo. Uno. Dos. ...ve más profundo. Eres luz, eres energía. Ve muy profundo. Tres. Baja más. Un poco más. Más profundo. ...tres. Tres. Muy profundo. Viaja a través del tiempo. Y busca... ...un momento... ...donde te hayas sentido mal contigo o con alguien más. ...fue muy profundo. ...fue muy profundo. ...cres. Tres. ...cres. Tres. Tres. Lo primero que llegue, eso está bien Y dime, ¿dónde estás ahí? Mi corazón Me está Está muy acelerado Voy a hacerte una pregunta como rara Lo primero que llegue ahí me dices, ¿qué es? Hermano, ¿hace cuánto tiempo estás con Laura? ¿Por qué la acompañas? ¿Te puedes expresar? Laura te va a prestar su mente y su boca Dime por qué estás con ella Lo primero que llegue, Laura, dilo cómo está llegando Me cae bien Si fuera mi amiga también me cayera bien Parece buena persona ¿Cuándo fue que te pegaste a ella, hermano? Cuéntame ¿Hace mucho tiempo? Sí Trae su pantalla mental ¿Cuándo fue que te pegaste a ella? Sí Pues aquí irá, mía Bien Y dime, ¿qué le has causado aún sin querer hacerlo? ¿Le has causado algún dolor en su cuerpo? ¿Qué le has causado algún dolor en su cuerpo? Está bien Está bien Muy bien Muy bien Hermano, ¿tienes algún parentesco con Laura? ¿Eres algún familiar me refiero? No Bien Bien Y dime ¿Tú le generas algo? ¿Algún dolor? ¿Alguna tristeza? ¿Alguna enfermedad? Miedo Miedo ¿Miedo a qué? A vivir Hermano, ¿me quieres decir cómo te llamas? Te puedo llamar Pedro Te puedo llamar Rigo Martín Martín, ¿cómo fue que moriste en tu última vida? Ve ahí, eres espíritu, recuerda Viaja a través del tiempo Lo puedes hacer fácil Ve ese momento en que muere tu cuerpo en esta última vida Encuéntralo Y dime, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? No sé, no me puedo mover No me puedo mover No me puedo Martín, ¿te quieres ir a la luz donde te corresponde estar? Ya es tiempo Seguro que llevas mucho tiempo aquí en la oscuridad Y además estás generando miedo a la luz Y además estás generándole miedo a Laura Recógelas Recógelas todas Recógelas Recógelas Retíralas con mucho cuidado por aquí Víjate en paz Recógelas, recógelas todas Que la paz del universo Que la paz del universo te acompañen siempre Laura, envuelve a Martín en una luz blanca Para que le sea más fácil llegar allá arriba ¿Dónde está la luz? Ya están Ya se fue la luz Bien Ahora voy a poner una luz del universo en tu cabeza Y vamos a ver si tu cuerpo se ilumina todo de blanco O hay alguna sombra en él Revisa desde los pies hasta la cabeza Y dime cómo lo percibes No veo nada Bien Ahora permite que ese otro hermano que está ahí se comunique Hermano puedes hablar y expresarte Dime desde hace cuánto tiempo acompañas a Laura Ahora Dime, ¿a ti qué te gustó de ella? A Martín le caía bien, ¿y a ti? ¿A la luz? ¿Su luz te gusta? Bueno, de eso no hay la menor duda Segurísimo que ella tiene mucha luz Dime, ¿tú le estás generando algo? ¿Le generas alguna tristeza, algún miedo? ¿Alguna enfermedad? ¿Algún dolor? Y dime, ¿ya te quieres ir a la luz? ¿Dónde te corresponde estar? Y dime, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿No te acuerdas? Seguramente porque llevas mucho tiempo en la oscuridad, hermano Dime, ¿tienes algún parentesco con Laura? ¿Eres un familiar de ella? Bien Bien, entonces ya es hora de que te vayas a la luz Igual que se fue Martín Aquí en la oscuridad está muy aburrido Ahí arriba puedes andar por todo el cosmos Teniendo nuevas experiencias Aprendiendo nuevas cosas No aquí todo aburrido ¿Qué es eso? Aquí ya no hay nada que hacer Solamente estar en la oscuridad Ahí, estático Sin movimiento ¿Y eso como para qué? ¿Estás listo para irte? Sí Bien Voltea hacia arriba hermano Ahí está tu guía No, creo que no te habías dado cuenta Pero ahí está Voltea hacia arriba Y dale tu mano Él te va a enseñar el camino Te va a enseñar dónde está la luz Pero antes de que te vayas Despídete de Laura Y recoge todas tus energías Yo te voy a ayudar Yo te voy a ayudar Que la luz del universo y la paz te acompañen siempre. Laura, ya sabes cómo funciona. Envuélvelo en luz blanca para que le sea más fácil subir. ¿Lo perdonas por estar ahí sin ser invitado? Bien. Me dices cuando se haya terminado de ir. Me dices cuando se haya terminado de ir. Me dices cuando se haya terminado de ir. ¿Ya se terminó de ir este hermano? Bien. Ahora vamos a hablarle a Martín porque creo que vamos a necesitar de su ayuda. Martín, ¿sigues ahí en la luz? Sí. Martín, ¿quieres pedir autorización a la luz para venir con Laura nuevamente y retirar a todos esos hermanos que están ahí con ella? Parece que también están algo extraviados, como perdidos. ¿Quieres ayudarla? ¿Ya que te cae bien? Martín, ¿sigues ahí en la luz para venir con la luz para que se puedan marchar, para que les ayudes? ¿Autorizaron, Martín? Excelente. Entonces baja y dime, ¿cuántos hay ahí? Muchos. ¿Hay algún familiar de ella también ahí? No. Bien. Entonces habla con ellos y enseñales cómo pueden llegar a la luz. Y dime, ¿por qué hay tantos ahí con Laura? Bueno, habla con ellos, Martín, para que puedan ir a la luz. Enseñales cómo lo hiciste tú. Tienen dolor y no se quieren. Sí, yo sé que tienen dolor. Es que no saben que por estar en la oscuridad tienen ese dolor. Lo que ellos no saben es que en cuanto lleguen a la luz, todo va a estar bien. Ahora enseñales. Pero que se den prisa porque se nos acaba el tiempo. ¿Ya accedieron? Mira qué buen trabajo hiciste, Martín. Muchas gracias. Ahora enseñales por dónde ir. Laura, envuélvelos a todos ellos en luz blanca. Para que puedan ir en paz. Que se vayan hacia la luz. Excelente. Excelente. ¿Ya se fueron todos? Revisa tu cuerpo una vez más. Escáñalo nuevamente. Y dime, ¿ya está blanco? ¿Ya está blanco? Dale las gracias al buen Martín. Mira qué bueno que te ayudó hoy. Martín, yo también te doy las gracias y me despido de ti. Sigue tu proceso en la luz, hermano. Martín, yo también te doy las gracias. Mira qué bueno que 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 te doy las gracias. ahora sí Laura todo el espacio que ocupaban estos hermanos llénalos con luz, con flores con música, con sol con gotitas de lluvia, con el olor a hierba con lo que a ti te guste más llena todo ese espacio y dime que estás poniendo sol eso mira que bonito ¿qué más estás poniendo ahí? alegría eso paz eso mira eso vale mucho la pena tener ahí tranquila tranquilidad y ahora que te estás volviendo en esa paz, en esa alegría, en esa tranquilidad ahora ve muy profundo, profundo y verifica si tu sospecha sobre el karma entre tú y tu papá es real veamos, viaja a través del tiempo eres espíritu ve muy profundo, profundo, profundo y busca y busca a través de todas esas vidas si realmente hay un karma o había un karma entre tú y él encuéntralo no no encuentras nada bien ahora que te das cuenta que no hay que no había ningún karma ¿quieres perdonar lo que pasó? bien avísale al universo que hoy perdonas eso que pasó sin justificar sin juzgar solamente sucedió y hoy lo aceptas como tal fue algo que sucedió no justificamos el alcohol no justificamos absolutamente ninguna acción eso pasó papá hizo eso y hoy lo perdonas ¿cierto? bien hecho bien hecho ahora siente como te liberas te sientes en paz y libre muy tranquila muy tranquila como si flotaras totalmente en paz muy en paz y ahora ve bien profundo muy profundo y busca el origen del miedo a morir ¿dónde se origina? ve ahí que tal a morir que tal no sea que tal que tal que tal la no y que tal y cuéntame ¿ya estás ahí Laura? ¿es lo que estás recordando? ¿dónde es? ¿está oscuro? 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 ¿Y tú dónde estás ahí? No sé, me estoy volviendo la cabeza. Mentalmente Laura, pídele a tu guía que por favor te lleve al origen de ese miedo a morir y que me permita a mí acompañarte. Me tiembro a los pies. Y dime, ¿ya le has pedido mentalmente a tu guía? ¿Lo quieres hacer? Bien, entonces hazlo. Dice que no. bien ¿te dice algo más? nada más dice que no bien grita pena siente su energía Laura así como sientes mi energía aún y sin tocarte así siente la energía de él y dime que percibes me está agarrando la cabeza me está agarrando la cabeza me acaricia la cabeza me acaricia la cabeza percibes su energía y dime ¿qué te transmite? alegría tranquilidad bien le quieres pedir a tu guía que te lleve con tu maestro que quieres pedirle un consejo para que te dé un mensaje bonito dice que él es bien entonces escucha ¿qué te quiere contar? tu maestro ¿qué te quiere decir? que todo está bien todo está bien que siga adelante y que no mire atrás y que no mire atrás Laura ¿le quieres decir que tú quieres despertar completamente? ¿qué puedes hacer para eso? ¿para lograrlo? dice que lloviarte que no pasa nada no pasa nada la respuesta está dentro de ti ¿verdad que sí? me sigue agarrando la cabeza ¿estás contenta de que te acaricie tu cabeza? bien le quieres pedir que por favor se lleve los miedos para que pueda seguir con tu proceso y tu aprendizaje y dice que no tengo nada que yo nomás lo estoy inventando ¿y por qué harás eso? ¿por qué eres más fuerte de lo que crees? él dice que yo sé todo que ella me calme que ella me calme que ella me calme que ella me calme que no más soy una revoltosa eso está bien ¿así te lo dice con esas palabras o es tu interpretación? no, sí eres una revoltosa con sus palabras ¿con sus palabras te lo dice o tú lo interpretas así? ella me está mirando así yo lo interpreto ella me está mirando ok así lo interpretas bien le quieres decir a tu maestro ¿por qué te da miedo el frío? porque soy un poco floja ay no me quiero cobijar entonces ese miedo no es importante y hoy lo podemos sacar ¿verdad que sí? permite entonces que se vaya ese miedo no tiene sentido de que esté aquí le quieres preguntar a tu maestro ¿por qué estás aquí? ¿a qué viniste? dice que para que compruebe que sí está él ahí es que no me va a pasar nada que no me va a pasar nada bien ¿qué quieres decir de tu miedo a no hacer nada aquí? dice que solo el estar viviendo ya es hacer mucho ya es hacer mucho bien que siempre despierte contenta igual siempre que siempre despierte contenta igual siempre y que siempre y que siempre siga estando bien y que siempre siga estando bien que bonitas palabras te está diciendo tu maestro ¿verdad Laura? ¿te sientes feliz? ¿te gusta? ¿te sientes amada? bien no me falta nada no me falta nada bien ¿quieres pedirle a tu maestro que por favor escanee tu cuerpo y verifique que realmente ya no haya ningún hermano aquí contigo? Dice que no, pero ¿qué hiciste? Pregúntale cómo puedes hacer para que no lleguen tantos porque había muchos ahí. Y pregúntale cómo haces eso. Dice que no me preocupe, que es normal. Pero ¿cómo los podemos hacer para que se vayan a donde les corresponde? Me está ganando la paula. Dice que ellos solos se irán. Dile que yo estoy percibiendo uno allí. Si estoy en lo correcto o no. Sí, ¿qué es él? Laura, ¿le quieres pedir a tu maestro, le quieres hacer una pregunta de qué es el amor? ¿El amor es energía? ¿El amor es energía? ¿El amor es energía? ¿Le quieres preguntar cuál es el amor? ¿Quién es Jesús? Dice que todos somos Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? ¿Vá pareil? Mi abuelito. Uh-huh. bueno, ahora dile a este maestro que te diga quién era Buda pregúntale una belleza dice bien, ahora dile a este hermano por qué está contigo dice que él me tiene que acompañar ¿a dónde? ¿a dónde yo vaya? ¿y por qué te tiene que acompañar? para que yo esté bien yo tengo dudas si él es tu maestro en realidad ¿cómo podemos saber si realmente es Laura? da unas respuestas que no terminan de convencerme siente bien su energía y tu corazón no puede engañarte ni hacerte bromas revisa me duele ahora permíteme voy a hablar con él estoy subiendo esa energía la estoy subiendo a tu garganta hermano, ¿por qué acompañas a Laura? ¿desde hace cuánto tiempo estás con ella? dice que le diga que ya le dijo bien con todo respeto tengo dudas si realmente eres el maestro de Laura ¿me puedes decir por favor qué es el amor? ¿me puedes decir por favor ¿qué dice cuando le pregunto ¿qué es el amor? Laura no, ¿cuánto? conéctate con su energía siéntelo bien siéntelo bien siéntelo bien y dime, ¿te gusta dónde te conectas o no? ¿cómo lo percibes? me sigue agarrando la cabeza percibelo y dime si te gusta lo que sientes o no hay algo que no termino de entender solamente quiero estar seguro sí, porque todo es blanco brilla y solamente le mira pero ¿por qué cuando nosotros le preguntamos lo que es el amor no nos contesta? hay algunos espíritus que son burlones y no me gustaría que nos estuvieran jugando una broma no se mueve nada más está ahí pero tú sí te puedes mover acércate a él y siéntelo ¿tiene forma? pregúntale por qué te está doliendo tu pecho desde hace rato si estás con tu maestro no entiendo por qué te deba de dolir el pecho eso es algo que no entiendo que nos explique por favor dice que yo soy muy cualquier emoción que siento yo la llevo al cuerpo ajá y la expreso bien dile que como nos puede mostrar que realmente es tu maestro que perdone mi insistencia pero vuelvo a repetir quiero estar seguro y no contesto bien bien entonces si no nos contesta nos vamos a retirar dale las gracias y continúa tu camino lecro cuando no muestra el HEY ESSO nos vamos a retirar lo que nos contesta la lo que levo es por Dice que está bien Ok Entonces continúa tu camino Y ve profundo, profundo Si el universo lo permite Contacta con la esencia De tu hermano Ernesto Pregúntale Ernesto si está bien ¿En dónde está? Y lo primero que llegue a tu mente Sin analizar nada ¿Te llega algo Laura? Bien Ahora voy a contar del 1 al 3 Y veamos a dónde te lleva tu mente inconsciente A un momento de cuando eres niña O cuando estás en el vientre materno O cuando haces el convenio de venir a este aprendizaje a la tierra A donde tu mente inconsciente te lleve Ahí está bien 1 2 2 3 Lo primero que llegue Sin analizar nada Cuéntame Gracias 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 ¡Gracias! ¿Y dónde estás ahí? No veo nada. ¿Y esa nada cómo es? Como si fuera un cuarto oscuro, pero lejos. Bien. ¿Y tú ahí estás parada? ¿O sentada? ¿Tus pies están tocando algo? Me refiero a una superficie. Estoy como en mi viento. ¿Cómo si flotaras? Ajá. Y ahí donde estás, en ese como cuarto grande oscuro y flotando, ¿ahí hay alguna emoción, algún sentimiento? Nada. Bien. ¿Y por qué estás ahí? ¿Qué fue lo que hiciste para estar ahí? Sí. Sí. No. ¿Por qué debes estar ahí? ¿Alguien te mandó ahí? ¿Alguien te mandó ahí? ¿Alguien te ordenó? ¿O tú sola decidiste estar ahí en esa oscuridad? ¿Que yo debo estar ahí en esa oscuridad? ¿Que yo debo estar ahí? ¿Y quién es yo? ¿Y quién es yo? Pregúntale. 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 ¿No te das cuenta? Mis sospechas se confirman. Un maestro nunca te va a mantener en la oscuridad. Pero hoy le da luz. Y, bueno, me duele mucho la cabeza. Claro. No tiene que ver nada la luz con que sea tu maestro. Ahora pregúntale. ¿Por qué tienes que estar ahí en la oscuridad? Dije tú porque él me quiere tener ahí. ¿Y por qué quiere tenerte ahí? ¿Para qué? Que porque eso a él lo hace feliz. Ah, mira que tu maestro. ¿Estás aprendiendo algo? ¿Te das cuenta, Laura? No porque sea luz es tu maestro. ¿Te das cuenta? Hoy aprendes a diferenciar. Y ahora pregúntale si tú y él tienen algún acuerdo o algún convenio. Dice que no, pero yo me dejo. Ah, bueno, pues dile que desde hoy ya no te dejas. O si te quieres dejar. Recuerda que tú eres la dueña de tu libre albedrío. Y dime. ¿Te quieres dejar que te tenga en ese cuarto ahí en la oscuridad? ¿O ya no? O ya no. Es que hoy me acostumbré tanto. Ajá. Yo sé que sí. Parece normal. Parece normal. Claro, parece normal, por supuesto. Pero no es normal estar en un cuarto en la oscuridad con un supuesto maestro que quiere que estés ahí porque eso a él lo complace. Eso no está bien, no es normal. Y tú como un espíritu puedes estar en la luz, en el amor, en la libertad. Con toda, con toda, con toda la libertad de hacer lo que veniste a esta tierra. En esta encarnación. Y dime. ¿De qué es mi decisión? Claro, por supuesto que es tu decisión. Y platícame, ¿cuál es tu decisión de quedarte o de irte, Laura? Y dime, ¿el qué representa? Revisa. Ese supuesto maestro, ¿qué representa? El miedo, el temor a qué. Nada solo está ahí. Él representa algo, por eso te tiene en la oscuridad. Revisa qué representa. No viéndolo a él, sino viéndote a ti. ¿Qué representa él? El miedo a tener una familia, a comprometerte, tal vez a tener hijos, al despertar real. Solamente revisa. Yo nada más te estoy así como diciendo ideas, pero no tengo, no tengo yo la razón. Tú revisa. Dice que yo tengo la decisión que yo quiera tomar. Ajá. 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 Dime. Que yo decida, o te decido siempre si me quedo ahí. Eso. Ajá. Ajá. Dime que... Es más bien que yo soy la que vuelvo a él. Que tú eres la que vuelves ahí. Ajá. 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 A veces nos quedamos en la oscuridad mucho tiempo. Pero revisa qué representa él. El que te detiene en un cuarto en la oscuridad. Porque eso le complace. Qué representa para Laura. ¿Algún miedo? No Bien, entonces si no representa nada puedes elegir salir de su cuarto oscuro en este momento para que de verdad sea tu despertar tu evolución espiritual tu despertar de conciencia O puedes quedarte en ese cuarto oscuro otros 36 años Bien, entonces hazle saber que hoy te sales de ahí Dice que está bien Entonces despídete de él y ahora sal de ese cuarto oscuro y llénate de luz y cierra bien esa puerta con muchas llaves y candados cadenas para que desde hoy y para siempre sigas solamente en la luz Ya te ha salido Y dime, ¿se siente mejor? ¿Verdad que sí? ¿Diferente? Como que estoy volando Ahora sí busca a tu verdadero maestro Pide de su asistencia Y recuerda no porque está de luz es el verdadero Aprende a identificar Y ahora llámalo con tu pensamiento que él siempre está ahí y ya está Y ahora está ¿Seg stirruiremos? ¿Seg stirruiremos? ¿R았�imet squeal? ¿Sí? ¿Segura aumentada hasta el sorpresa ¿ Christopher? ¿Cómo esGLo? ¿eksope? Y dime Laura, ¿ya está ahí? Sí Y dime, ¿qué diferencia encuentras entre este maestro y el otro? El supuesto maestro, que ya vimos que no era No lo veo No, no lo escucho Y solo lo escucho, bien Ahora dime, ¿qué escuchas? Que me calme Que todo está bien Que todo está bien Que todo está bien Pregúntale que quiere, que ¿quién era ese supuesto maestro? Dícete a alguien que ayuda ¿Y cómo ayudan? ¿A qué? Dice a entender Alguien que ayuda a entender Bien ¿Le quieres preguntar cómo identificar A un verdadero maestro De alguien que ayuda a entender? ¿Qué es? Siempre Nos deja libre Y nosotros decidimos ¿Qué hace? Bien Pero al parecer El supuesto maestro Al parecer también te estaba dejando libre Salir de ahí Ok Yo tenía la decisión Y me quedaba 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 Pero no debo Voltear hacia atrás No debo mirar nada Ok Pero este supuesto maestro Laura Te decía Tu decisión está bien Entonces ¿Cómo podemos diferenciar A un verdadero maestro De alguien que ayuda a entender? Yo también quiero aprender ¿Puedes revisar eso? Dice que solo hay que tener calma Y entender Que solo hay que tener calma Y entender Si es un verdadero maestro O alguien que ayuda a entender ¿A eso se refiere? ¿A eso se refiere? Si Bien ¿Le quieres pedir un consejo? Si ¿Le quieres preguntar Cómo hacer Para despertar Completamente? ¿Para solucionar Lo que se presente Sin trabas? Dice que la vida misma Me va diciendo Cómo Y que yo sé Hacer las cosas Y que yo sé Hacer las cosas Bien ¿Le quieres decir A tu maestro Si quiere darme un consejo A mí Un mensaje? Bien Que todo va a estar 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 bien Queda adelante Le quieres Preguntar A este maestro ¿Quién es Jesús? Nos vemos No contesta y se está riendo ¿Y qué percibes cuando haces eso, Laura? Me da cura Revisa si es el mismo que te tenía en la oscuridad y que se hizo pasar por tu maestro ¿Te das cuenta cómo no sigue haciendo bromas? Dile que se presente en su forma real No tiene poder sobre ti No tiene poder sobre ti Cúbrete de luz, Laura Te puedes alejar de él Cúbrete de luz, Laura Y dime qué forma tiene Es un negro Ordenale que se aleje No quiere No es de que si quiere Ordenale No es de que si quiere Con fuerza Con fuerza Ordenale que se aleje No me digas Mi sangre loca Ordenale que no quieres que esté ahí Ordenale Ordenale No quiere No quiere Ordenaselo No se lo estás ordenando Ordenaselo, Laura Con fuerza Con fuerza Con fuerza Ordenale que se aleje Ordenale Mi corazón 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 Ordenale que se aleje Ordenale que se aleje Ahora abre Abre un portal Y salve No puedo No puedo Si puedes No me importa Me quiere agarrar No Ordenale que se aleje De ahí Puede subir Y flotar Flota Mi corazón Me duele Sube Y flota Es el tan hielo Sube Hazme caso A lo que te estoy diciendo Hazme caso Sube y flota Sube Sobre De él Flota Hacia arriba Flota Sube Sube Y desde allá arriba Dime que está haciendo Ese Esa cosa Curaje Ahí Estás arriba No te puede hacer nada Ahora dime Que hace Está igual Como lo Como lo veía Pero ya bajó Bien Ahora dime ¿Qué quiere? Estás arriba Y no puedo hacerte daño Y yo estoy contigo Estás arriba No te puede dañar No es un monstruo No es un monstruo Representa algo Nada más Puede representar miedo Puede representar odio Puede representar temor a algo Es horrible Yo sé que es horrible Revisa Si te ha Quitado De tu energía Lo más probable Es que de ahí se alimente Revisa Puedes escanear tu cuerpo Y revisar Que ha hecho Ahí en tu cuerpo Energético Lo estás haciendo bien Lo estás haciendo bien Lo estás haciendo bien Tú tienes el poder Y el control Él vive de tu miedo Me está diciendo Que voy a volver Me está diciendo Vas a volver No más voltea Me dice que voy a volver No le hagas caso Lo que diga No nos importa Déjale fuego De tus ojos No nos importa Lo que él diga Te quiere asustar Recuerda Entre más miedo tengas Él se alimenta Y dime ¿Qué representa? Ya he visto Odiu Bien ¿Te das cuenta? Ese lo generas Muchas veces Tú sola Tú misma Lo único que hay que hacer Hay que identificar Nada más Y dime ¿Odias a alguien, Laura? El odio es normal En el ser humano Es una emoción ¿No es todo? Dice que lo odio A él Pregúntale ¿Quién es? Con autoridad Tú tienes el control No él Dice que es mi abuelita Odi tu abuelita ¿Y cómo puedes odiar a tu abuelita? ¿Te hacía tu abuela algo cuando eras niña? Entonces seguramente no te quiere seguir tomando el pelo Revisa si es tu papá No te quiza Ok No te quiza Ok No te quiza ¡No te quiza! ¿No ves? ¿Identificas, Laura? ¿Qué representa eso? Recorre en el tiempo, busca en qué momento decidiste ir ahí, si es que así fuera. Identifica, eres espíritu, puedes hacerlo. Identifica cuándo acuerdas con este ser, estar ahí con él. Porque si de ti depende, entonces veamos cuándo fuiste. Encuentra ese momento y dime. Hace mucho, 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 mucho tiempo. ¿Te refieres a vidas pasadas? ¿Y cómo es que acuerdas eso? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Yo fui como él. ¿Y estabas aquí en la Tierra o en otro planeta? Es un mundo así. Y dime, ¿qué nombre tiene ese mundo? Bueno. Hay muchos componentes. Es un planeta denso. Observa sin que te afecte, solamente observa es para aprender, que no te afecte, solo aprende. Observa sin que te afecte, desde arriba, desde lejos. Así como hay buenos, Laura, hay malos. Así como hay luz, hay obscuridad. Es un equilibrio. Y dime, ¿qué nombre tiene ese lugar? ¿Tiene un nombre? No sé. Bien. Puedes ver desde lejos como si fuera una pantalla de cine. Sí, no sé. Bien. Entonces que no te afecte, tranquila. Ahora ve al momento en que acuerdas estar con él, porque lo puedes deshacer. Ve ahí. Cuando llegues ahí, lo puedes deshacer. Hicimos un trato. Si yo salía de ahí, él me ayudaría a salir. Él te iba a ayudar a salir. Y yo estaría, él estaría siempre... Y él estaría siempre, ¿qué? Conmigo. Ese es el precio. Bien. Bueno, dile que en este momento, en este momento me retracto. No puedo. Sí puedes. Eres libre de decidir. No puedo. No puedo. Él lo dijo. Ahora, dile que en este momento te retractas de ese punto. Ay, no se puede. Sí se puede. Dile que en este momento te retractas. Tranquilo. Tengo miedo. Yo estoy contigo. Yo estoy. Siente mi energía. Hay muchos. Hay muchos como él. Lo recuerda. Eres uno de ellos. Tranquilo. En aquella vida, sí. Sí. En aquella, sí. Entonces, estate tranquilo. En esa vida, sí. Entonces, tú tranquilo. Es como estar en un partido de fútbol. Allí perteneces a ese equipo y aquí a otro. Ay, qué feo, qué feo, qué horror. No, no. No puede ser. Es equilibrio, Laura. No puede ser. Es equilibrio, Laura. No. No. Existe lo mal, existe lo bueno. Ay, no, 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 no. Ahora, no nos vamos a distraer. Para que pase rápido, no hay que distraernos. Ahora, dirígete hacia él y dile que en este momento te retractas de ese convenio. Dice que no podemos romper un trazo. Sí se puede. Dice que no. Sí se puede. No, dice no. 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 Pues ni modo de que te diga que sí. Pues claro que te va a decir que no. Claro que te va a decir que no. Ahora, dile. Siente mi energía porque yo estoy contigo, yo te acompaño. Esto es muy feo, Dios santo. No perdamos el tiempo ahí. Ahora, dile. No, no es animales tan feos. No perdamos el tiempo, Laura. No te distraigas. Me están roleando. Observa desde arriba y dile que desde este momento cancelas el convenio. Eso fue en otra vida. No en esta. Aquí, Laura, cancelo el contrato. Yo, Laura, cancelo el convenio. Díselo. Díselo. ¿Lo estás haciendo? Sí. Bien. Siente mi fuerza, ahí estoy contigo. Ay, bueno, como eso sentía frío. Claro, por supuesto. Yo, Laura, cancelo el convenio, el tratado que tú y yo tenemos. Dile fuerte, que lo escuchen todos. Cancelo, cancelo. Y dime, ¿qué sucedió ahora que has cancelado? Me está llorando. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que sí podías cancelar? Ahora, deséale a tu hermano en aquella vida, allá, en aquella, deséale bienestar. Deseale bienestar. Deseale bienestar. En aquella vida. Deseale bienestar. ¿Lo quieres hacer? Hazlo entonces. ¿A cuál? Dice que no le hace falta. Es que está berrinchudo. Pero dale chance de que esté berrinchudo, está bien. Luego los hermanos hacen berrinches de todo y se enojan de todo. Y dile que lo lamentas. Dijo que nada sirvió haberme sacado. Pídele perdón. Dile que lo lamentas mucho. Pero es que el tiempo ya pasó y las cosas cambian. ¿Le quieres pedir perdón? ¿Lo quieres hacer, Laura? Porque al fin y al cabo te ayudó. Aunque fuera en aquella vida, pero lo hizo. Él dijo que no es. Él dijo que no es. Que él se quedó allá. Que lo estoy dejando. Pídele perdón. Y prepárate porque nos vamos a ir. Dile, lo siento mucho. Prepárate porque nos vamos a retirar. ¿Estás lista? ¿Estás lista? No puedes. Ahora tranquiliza tu corazón Y saca ese miedo Se va ese miedo Se va esa emoción Se va, se va Se queda allá, en ese planeta Allá se queda esa emoción Se va, se va, se va Allá la dejamos donde pertenece Ahí se va Se va, se va, se va Se queda donde pertenece Ahora dile que lo sientes y que ya te vayas Hazlo, Laura Está llorando Está llorando Dile que lo sientes Lo siento Ahora abre un portal de luz Abre un portal de luz y sal por ahí Uno Abre ese portal Sales e inmediatamente lo cierras Dos, tres Hazlo ¿Ya está? Ciérralo de inmediato Yo Bien Ahora ubícate en un lugar muy bonito Vete a ese lugar que tanto te gusta Verde Eso bien Luz Mucha luz Pajaritos 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 Árboles Ubícate ahí Ahí sí está El amor La tranquilidad Y la paz Siéntela Siente Siente como entra Siente como tranquiliza todo tu cuerpo Y poco a poco va entrando esa paz Esa tranquilidad Respira profundo Llénate de ese bienestar Allá en aquel árbol hay un pajarito azul Velo con detenimiento Y en aquellas florecitas hay varios ruiseñores Y algunos colibrís Velo con atención Mira como las flores se mueven Al compás del viento Escucha la tranquilidad del agua Como el viento te arrulla y te abraza Te cobija Y sabes que todo va a estar bien Todo va a estar bien Ahí todo está bien Siente esa tranquilidad Llénate de esa tranquilidad Ahora voy a llevar mi mano a tu cabeza Llena de luz Llena de luz y cubre Aquí tú sabes que tenemos un chakra Llénalo de luz y cubre Llena de luz y cubre Y conforme vas llenando de luz La tranquilidad entra Poco a poco Llena de luz y cubre Llena de luz y cubre Llena de luz y cubre Siente como el equilibrio, la armonía En perfecto estado En total bienestar Siente como tu cuerpo se armoniza Se tranquiliza Se tranquiliza, se relaja Todo está bien Ahora sí, ya todo está bien Llena de luz Te das cuenta como está cambiando todo Con todo tu mejor esfuerzo para estar bien Esfuérzate, equilibra Llena de luz Este es tu centro Este es tu centro, Laura Permite que esta luz crezca más que todas las demás Siente el bienestar Siente el amor Siente la tranquilidad Y cada vez que te sientas triste, sola Ve a tu centro, este es Tu centro Y haces que crezca Ahora también a la altura de los genitales Tenemos un chakra Le llaman el chakra base Llena de luz y cubre Sí Sí ¿Verdad que mucho mejor? Sí Una vez que tus chakras están en balance Todo lo demás se acomoda Sí Ahora nos vamos a imaginar Que viene a un tubo de luz desde el cielo De armonía De armonía, de bienestar De tranquilidad Y de ahí tomas toda la energía del padre Que llena de tranquilidad y de amor tu cuerpo Sintiendo toda esa paz Y se va toda esa emoción Esa sensación desagradable Desaparece Permite que se vaya Ahora enfócate solo en lo bonito Mira hacia allá Donde está ese riachuelo Y pon atención En cómo se mueve la agüita Pon atención Puedes tomar una piedra Aventarla Y escuchar ese sonido tan típico Sí ¿Te gusta cómo te sientes ahí? Sí, pero me duele ¿Le quieres dar un abrazo a esa Laura? Sí Entonces abrázala Habla con ella Dile que hizo un buen trabajo hoy Dile que todo va a estar en orden Dile que todo va a estar bien Que no hay de qué preocuparse Lo que fue en aquella vida Allá se queda, Laura No acá Ahora ya podemos diferenciar Sí Bien, bien Esta vida es esta vida En esta vida estás feliz de despertar todos los días Sí 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 Ahora enfócate en eso Enfócate solo en eso Porque esta vida es esta vida No tiene que ver con aquella No tiene que ver Aquella zona y esta es otra Enfócate en amor Y ahora tranquilízala Ahora ya hable Dile que todo está bien Que todo está bien Es maravilla Dile que lo peor ya pasó Y lo peor ya pasó Hazle sentir que todo está bien Que no hay de qué preocuparse Sí Sí Y ahora ponlo mucha gratitud en tu corazón Alegría Bienestar Y vamos a buscar un momento bien bonito en tu vida Busca un momento donde estuviste bien feliz Donde te reías mucho De bien profundo a profundo Y busca un momento de mucha risa Y busca un momento de mucha risa De bromas De carcajadas Busca Uno Dos Tres Cuando jugaba con mis primos y mis hermanos Ahí está toda la bola haciendo escándalo Me persiguen y no me alcanzan Ahí está chiquita Ajá Bien Ey mamá me está viendo Y no la puede creer que entre todos no me alcanzan Es que corres muy rápido No sé Pareciera que sé volar Ajá ¿Te das cuenta? Ahora siente la alegría de la familia La risa Es bonito estar en familia ¿A ver que sí? Y más con esos latosos a un lado ¿Cómo no? Sí ¿Te sorprendes de la cara que está poniendo tu mamá? ¿Te gusta? Está lejos Pero estoy adivinando Qué está diciendo ¿Cómo no la alcanzan? Ah ¿Dónde le lleviste? Le da risa Se está viendo Bien Llénate de esa alegría Y ahora vámonos a otro momento Bien feliz también Donde estabas muy feliz Orgullosa de ti Uno Dos Tres Ya estás ahí Y dime ahora ¿Dónde estás ahí, Laurita? Estoy sentada Ajá Y estoy pensando Cómo arreglo el mundo ¿Quieres arreglar el mundo ahí? Ajá ¿Y cuántos años tienes? Dieciocho Bien Eso es bastante bueno Una chica de dieciocho Que está pensando arreglar el mundo Es bastante bueno eso Te sientes como bien revolucionaria Y paró en mi mente Llénate de esa valentía De jovencita Con esas ganas de mejorar De que los demás quedan bien Para un mundo mejor Y ahora vámonos a otro momento Y ahora vámonos a otro momento Donde te sentiste orgullosa de ti misma Una Bien orgullosa de ti Dos Tres Hay una pila En la casa Y Antes siempre Caían ratones Inmensas ratas A la pila Ajá Y mi mamá siempre estaba muy contenta Porque amanecía una que otra abogada Pero Ese día en la mañana La veo que se está abogando La saco Ajá Viva Y la dejo Y ella me ve Y me da las gracias Ah sí Y se va Mira que bonito Te das cuenta Y tu mamá te metió tremenda regañada ¿No? Nunca le dije Bien hecho Mira que bonito Hiciste algo bueno por un ratoncito Bueno una ratota No inmensa ratota Una ratota Pero su mirada no la puedo olvidar Ajá Que ella se sintió orgullosa de mí Sí Realmente que sí Claro que sí Y yo también Ajá Hiciste algo bueno por un animal Ah que bonito Y dime ¿Te sientes ahora bien? Mucho mejor Mucho mejor Sí De maravilla Eso Bien Ahora Laurita Prepárate porque vamos a regresar Poco a poco Dueña de tu mente Y dueña De tu cuerpo Te sientes totalmente renovada De maravilla Muy feliz Bien orgullosa de ti Estamos regresando Uno Estamos regresando Y te sientes bien Ligerita Ligerita Como flotando Muy bonito Muy a gusto En ese lugar Que tanto te gusta Verde Con flores Con árboles Estamos regresando Uno Dos Olvidando Lo que debas Olvidar Seguimos regresando Tres Cuatro Seguimos regresando Totalmente Alerta Y en total Bienestar Cinco Respierta Vamos ¿Cómo está usted? Me siento como en una nube. Sí, pues casi, casi que sí estás en una nube de algodón. ¿Rosita o azul? Blanca. Ah, mira qué bonita. ¿Libre? Sí. Ah, claro. Ah, libre como el viento. ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí, Laura? ¿Recostada ahí en esas almohadas? ¿Una hora? Pues digamos que casi dos y media. Dos horas y media. Más o menos. Hiciste un buen trabajo. Sí. Muy bueno, muy bonita. ¿De qué te acuerdas? Muchas gracias. Gracias a ti por haber venido. Por confiar en que esto te podía ayudar. ¿De qué te acuerdas? Cuéntame. De mi hermano. Que dejé atrás. Ajá. Y... De todas maneras. De todas maneras. ¿De qué? Lo tengo que recordar. Ajá. Que por él estoy acá. ¿No? Pero el pasado, pasado es. Ajá. Y lo que pasó en esa vida es de allá. ¿Qué? Porque hoy le hemos enseñado a tu espíritu que hay diferencia. Y es importante que el espíritu lo reconozca. Una parte está acá y otra parte está acá. Y entonces vamos viviendo cada experiencia. Siempre. Pero sin que esté afectada por otras experiencias. ¿Me explicó? Sí. En una experiencia somos buenos, en una somos malos, en una somos ricos, en otra somos pobres, en una somos... Ajá. Me doyé a entender. Pero que no puedo así, como así. Mirá cómo he podido ser una persona o algo así. Lo que pasa es que son diferentes experiencias. Todas son diferentes. Siempre. A mí me toca ahorita ser la psicóloga, pero seguramente en otra vida fui la verdugo. En otra vida pude haber sido una limonera y en otra vida pude haber sido una duquesa. Son simplemente experiencias, nada más. Ajá. Pero... Como ese lugar o esas cosas... Ajá. ¿Va fuera de lo que es acá? Lo que pasa es que recuerda, nosotros somos una microscópica parte del universo. El universo es un mundo infinito de galaxias, de planetas, me explicó, mucho, enorme. Y nosotros no somos los únicos. Hay más vida en otros lados y de diferente. No significa que sean feos, no significa que sean malos. Es una forma de ser. A lo mejor a nosotros nos ven horribles. Y nosotros nos vemos bien. A lo mejor cuando nos ven dicen... ¡Ay, Dios! ¡Ahí viene un humano! ¡Qué miedo! ¡Mira! ¡Tienen dos manos! ¡Ah! ¡Corran! Puede ser que nos vean así, ¿no? Sí. Entonces, simplemente son experiencias, no hay que vivirlas con ese dolor, con esa pena. Pues que yo me sentía la persona más buena del mundo, era value. Bueno, aquí sí, aquí sí, en esta vida. ¿De acuerdo? Ajá. Oye, Laurita, ¿quisieras que compartiéramos tu experiencia si te ponemos cuadritos? Creo que ayudaría mucho a entender algunas cosas. Sí. ¿Tú le darías algún consejo a las personas que tienen la intención de venir a este tipo de terapias? Que se animen, como dicen, que se animen, que le entren, para que vean lo que es sabroso. Para que vean lo que es bueno. Es algo, pues ahora sí que impactante. Ajá. Que no lo espera. Bueno, en mi caso no, yo pensaba de todo menos que fuera algo así. Ajá. He visto tantos videos, pero nunca vi algo como lo que me pasó a mí, nunca lo había visto. Ajá. Es una experiencia diferente. Ajá. Para mí, sí. Ajá. No sé. Bien. ¿Quieres decir la fecha de hoy? 9 de mayo del 2016. Ajá. O sea que mañana nos vamos a ir a festejar a las mamás. Ajá. Y como tú no eres mamá, pues entonces vas a festejar a la tuya nada más. No, pero soy mamacita. ¡Ah! ¿No crees? Mira, bonita. Que sea un festejo doble. Bueno, me gusta.